Hola chicos, bienvenidos. Hoy quiero decirte qué debes hacer para que tu comida te haga bien. Lo primero es, agradece porque tienes comida, porque por más simple y sencilla que sea, tienes un manjar. Lo segundo es, disfruta tu comida, prepara tus alimentos con amor, con paz, con felicidad. Tú sabes que el amor es el antídoto principal, es el condimento principal de tus comidas. Número tres, cuando lo estás comiendo, saboreala, disfrútala, di wow, qué rica comida estoy comiendo, qué rica comida tan saludable. Decrétalo así y lo vas a sentir en tu entorno, lo vas a sentir en los poros de tu piel, lo vas a sentir en tu paladar. Número cuatro, no te quejes, no te quejes. Disfruta ese momento porque cuando tú te quejas, entonces a ti mismo te va a caer desagradable la comida. Hazlo con mucha paz y mucha felicidad y en calma. Cuando usted está comiendo se hablan solamente de cosas agradables, no se trae a la memoria cosas negativas ni cosas que te hagan sentir incómodo. Si tú te sientes incómodo en ese momento, mejor para de comer. No comas hasta que pase ese mal momento y te sientas bien, te sientas en paz contigo. Es un momento de agradecimiento a la hora de comer. Es un momento divino y tenemos que aprovecharlo así de esa forma también para que nuestros alimentos nos hagan bien. Nos vemos en otro próximo video chicos. Bye.